Música Los letreros nos sentamos todos juntos. Respetable señor decano del Centro de las Artes y la Cultura y representante personal del día de hoy de nuestro rector, el doctor Francisco Javier Agarra, maestro José Luis García Rubartado, muy estimado doctor Roqueño Arenas Monreal, invitado de honor a esta edición de la Cátedra 2017, apreciables profesores, señor secretario académico del Centro de las Artes y la Cultura, muy queridos estudiantes de nuestra licenciatura. Bienvenidos sean todos a esta, la séptima edición de la Cátedra de Letras Hispánicas, que lleva el nombre como justo homenaje de Dolores Castro, una de las mujeres más ilustres que ha visto nacer nuestra tierra. Avizamos un girón de México, señalado por muchos dones y talentos, y también por ser la cuna de origen o de adopción de numerosos artistas, todos ellos espléndidos en su ámbito creativo, todos ellos ligados de muchas maneras a los grandes movimientos sociales, políticos, culturales, que se han generado desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. Movimientos que, como ondas expansivas, van desde los estados de la República hacia el autodidigido epicentro de los sismos históricos y culturales, y de otros sismos también, la capital de México. Aquí vivieron, por aquí pasaron, o desde aquí emigraron, sin proponerse conquistadores, Ramón López Velarde, Eduardo J. Correa, y Salvador Gallardo. Manuel L. Ponce, o José Guadalupe Posada, Jesús Efe Contreras, Saturnino Herrán, Antonio Aceredo Escobedo, Víctor Sandoval, de Siderio Macías Silva, Dolores Castro. Todos ellos, vinculados a las mejores causas históricas, sociales y culturales de nuestro país. Todos ellos, llenos de una energía creadora, incombustible. Aquí vinieron a sumar su talento, sus muchos saberes y quehaceres, un grupo de expedicionarios de la cultura alegrada, como Calma Meredeli, Felipe San José, Agustín Cortés, en los años de fundación de nuestra licenciatura. Luego, tuvimos la suerte de recibir las aportaciones de insignes maestros e investigadores, particularmente provenientes de la UNAM, quienes colaboraron en la formación de posgrado de muchos de los actuales profesores. Más adelante, hemos atestiguado el paso por nuestras aulas y auditorios de académicos de la lengua, de escritores mexicanos y extranjeros, de críticos literarios, investigadores y lingüistas. La reseña académica, pero sobre todo intelectual, del doctor Rogelio Arenas, quien nos honra mucho con su presencia, al traernos una visión de la literatura mexicana desde Alfonso Reyes, como una visión local, pero también universal, como en su tiempo lo soñó Goethe y como el propio Alfonso Reyes lo realizó aquí en México. A continuación leo la breve reseña de su trayectoria intelectual. Bueno, el doctor Rogelio Arenas Monreal es egresado de la licenciatura en letras hispánicas y de la maestría en literatura mexicana de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en literatura hispánica, egresado del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Su tesis doctoral lleva por título Ifigenia Cruel de Alfonso Reyes, un coloquio de sombras. Se ha desempeñado como profesor investigador en distintas instituciones de educación superior en la Ciudad de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en la Universidad Pedagógica Nacional. También en la ciudad de Tijuana, a través de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido lector en Oum-Provence, en el sur de Francia, en el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Université Oum-Marseille, de 1991 a 1992. Fue director de la ahora Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California, de 1995 a 1999. Es especialista en literatura mexicana del siglo XX, es miembro activo de la Asociación Internacional de Hispanistas y del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, y como tal ha participado en varios congresos nacionales e internacionales y ha colaborado en diversos libros, revistas y suplementos culturales. Su ensayo, La pareja y la mirada transgredía en Mariana de Inés Arradondo, fue incluido como parte del prólogo de las obras completas de 1989 de esta escritora. El libro fue publicado por la Editorial Siglo XXI y Tifocur Sinaloa, y coordinado por el distinguido poeta Jaime Labastida en la serie Los Once Ríos. En coautoría con Gabriela Olivares Torres, publicó La Voz a Ti de Vida, conversaciones con escritores mexicanos en el 2001. Una aportación fundamental en el campo de la crítica es su libro Alfonso Reyes y los Hados de Febrero del 2004, publicado en México por la UNAM. Prologó la edición conmemorativa de la Universidad Veracruzana por los 50 años de Benzulúl en el 2009, y acompañó a su autor, el poeta y narrador Heráclio Cepeda, en varias presentaciones. Una memorable en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en octubre del año 2009. Es coautor de los libros Los Hados de Febrero, Versiones Artísticas de la Decena Trágica, de 2015, junto con Rafael Olea Franco, editado por el Colegio de México, así como Descenderos de la Investigación, Diálogo con la Realidad Educativa, de 2015, junto con Sandra Vega Villarreal y Humberto de León Cortés, como coordinadores. Editado por la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, en México. Actualmente, se desempeña como profesor investigador de tiempo completo, titular C, de la Universidad Pedagógica Nacional, a la cual ingresó en 1981. Es coordinador del Doctorado en Desarrollo Educativo, con énfasis en formación de profesores, capítulo noreste de la Universidad Pedagógica Nacional, sede Unidad 22, en Tijuana. Al mismo tiempo, que coordina también el programa de la literatura, perdón, de la licenciatura en intervenciones educativas, en el cual imparte varios cursos. Ello es el resultado de su egreso en 1977 de la Especialidad en Psicología Educativa y Orientación Vocacional, la cual cursó en la prestigiada Escuela Normal Superior de México de 1971 a 1977. Los dejo con el Doctor Arenas. Muchas gracias. Gracias, Doctora Jiménez. Los dejamos ahora, sin más, con el Doctor Rogelio Arenas Monreal, quien nos revelará el retrato del patriarca en familia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Muchas gracias por su presencia. Agradezco profundamente esta distinción de estar aquí esta mañana con ustedes en el marco, justamente, sobre la invitación a través del maestro Ricardo Orozco Castellanos, jefe del Departamento de Letras de esta universidad. Me siento realmente digamos en familia y me siento en familia no solo porque varios de los nombres que aquí se han mencionado que han estado aquí son parte de mi mundo afectivo, de mi trayectoria como estudiante y justamente la doctora Concepción Compani Compani ahora digamos distinguida académica de la lengua fue con discípula en mi generación y antes estuvo aquí el doctor Max Parra que es un extraordinario mexicanista que era en el departamento de letras de la Universidad de California en La Joya amigo desde hace muchos años y compañero de batallas se mencionó también a otra que es la doctora Lilian von der Balde que bueno que es con discípula mía justamente de la generación de la que yo egresé en el programa del doctorado en el Colegio de México hacía un buen rato de manera que podría seguir enumerando los nombres que me son familiares que han estado aquí y por eso para mí es una gran distinción pues obviamente digamos continuar y espero no defraudarlos con el prestigio de estos grandes que me han antecedido hablar sobre Alfonso Reyes es meterse realmente a un universo inabarcable hay muchas aristas por las que se podría digamos hablar de Alfonso Reyes el título de esta conferencia se le ha puesto como digamos pues una forma de atraer y dentro del marco de los otros retratos hablados que le seguirán el retrato del patriarca en familia si hay que hablar de Alfonso Reyes como un patriarca de las letras mexicanas y que ha incluido a una gran cantidad de escritores pero también hay muchas formas de hablar de él fundamentalmente quisiera antes de entrar a la exposición formal de la lectura que tengo preparada para esta ocasión señalar que quizá por distintas circunstancias a veces inexplicables Alfonso Reyes se puede encontrar en las calles de algunas ciudades el nombre digamos no resulta familiar pero la obra quien sabe que tanto digamos la conozcamos los 26 tomos que publicó el Fondo de Cultura Económica contienen los más de 150 libros que escribió a lo largo de su vida Alfonso Reyes y todavía digamos hay material no publicado recientemente se publicó digamos sus diarios son seis tomos de sus diarios que además es un gozo leer esos diarios a los que yo conocí antes de que obviamente digamos estuvieran publicados y de tal manera que no resulta fácil hablar de manera sintética de la obra de Alfonso Reyes y tampoco digamos tengo la seguridad de que quizá algunos de ustedes conozcan de dónde viene Alfonso Reyes para digamos un poco situar de lo que yo voy a hablar quiero dar algunos datos muy generales Alfonso Reyes nace en 1889 es hijo del general Bernardo Reyes el general Bernardo Reyes es una figura muy importante en el ámbito de la historia nacional del siglo XIX y del siglo XX el general Bernardo Reyes es prácticamente digamos un personaje que acompaña todo el periodo de la dictadura de Porfirio Díaz como gobernador justamente del estado de Nuevo León por eso Reyes nace en Monterrey y Nuevo León el 17 de mayo de 1889 y fuera del periodo que el general estuvo dos años al frente de la secretaría de guerra durante la dictadura de Porfirio Díaz si todo el tiempo prácticamente fue el gobernador de Nuevo León hasta 1909 en que viéndolo como un peligro habiendo digamos habiendo sido excluido de las elecciones de 1908 por otro digamos personaje corral al que propiamente elige Díaz como compañero de fórmula el general Bernardo Reyes es mandado a Europa a investigar el funcionamiento de los ejércitos una manera de sacarlo de la política está allá la revolución mexicana el general Bernardo Reyes está en Europa y de allá regresa, se cruza en el camino con Porfirio Díaz que ya va al exilio y el general Bernardo Reyes intenta competir contra Madero bueno no competir, con Madero como decir en las elecciones democráticas que se llevan a cabo en el siglo XX en este país la ve perdida se va a Estados Unidos tratando de emprender un movimiento digamos contrarreste la fuerza del movimiento maderista y regresa a Linares es decir, de Estados Unidos y se entrega ahí es encarcelado en diciembre de 1911 en la cárcel de Santiago Tlatelolco de donde el 9 de febrero de 1913 sale a encabezar una forma de derrocar a Madero en esta intentona militar es acribillado frente a Palacio Nacional esto es un golpe fuerte para la familia queda incluso digamos relegado a que se hable un poco del general Bernardo Reyes además el general Bernardo Reyes escribió una biografía pues contra el prohombre Porfirio Díaz era un digamos personaje que estaba muy cercano a las letras a Rubén Darío a Manuel José Otón, etcétera era un hombre culto pero esta circunstancia de la muerte del padre con la que se inicia propiamente la escena trágica marca de manera definitiva a Alfonso Reyes y él escribe en 1930 una oración del 9 de febrero en donde es el documento quizá más cercano a una especie digamos de biografía personal o de autobiografía personal en donde destaca justamente el dolor que le causó la muerte de su padre como a cualquier hijo que le pudiera suceder una cosa así y la oración del 9 de febrero dice a partir de esta fecha todo lo que salga de mí se lo debo a los hados de febrero esa es la razón por la que yo escribí este libro que se llama así Alfonso Reyes y los hados de febrero en donde trato de rastrear y de configurar una especie digamos de retrato intelectual del escritor y su obra pero a la luz justamente de los escritos que él mismo le dedica a su padre Alberto Enríquez Perea ha publicado una recopilación en esta colección que se llama Autobiografía y donde trae varios escritos rastreando digamos a través de la obra de Alfonso Reyes es decir aquellos escritos que pudieran estar más directamente relacionados con la reconfiguración de una autobiografía del escritor Margot Glans quien también de quien hablaremos posteriormente es decir también en esta misma colección ha hecho una recopilación de textos memorialísticos del escritor yo mismo en el libro me ocupo fundamentalmente de los libros de memorias parentaria y albores leo a propósito justamente de esta digamos breve reseña de Reyes y del tronco de donde procedo es decir un breve texto que forma parte del epígrafe de un capítulo que se llama así albores la herencia recuperada memorias de familia y dice y ciertamente aquel extraordinario varón hermoso por añadidura era además de sus virtudes públicas y su valentía y su pureza un temperamento de alegría solar una fiesta de la compañía humana un hijo del trato un orgullo de la amistad una luz perene y vigilante en la conciencia de los suyos el título que yo le he puesto a este trabajo que voy a presentar se llama Alfonso Reyes hacia la reconfiguración de una imagen autobiográfica a la luz de Ifigenia Cruel leo la afición y adopción del modelo clásico griego y latino tan celosamente defendido y recomendado por José Enrique Rodó a la nueva juventud de Hispanoamérica en el naciente siglo XX dio tempranos frutos en los importantes escritores que conforman la generación del Ateneo de la Juventud a la que pertenece Alfonso Reyes y que son el cimiento de la cultura mexicana por ejemplo Pedro Enrique Sureña con toda la intención temática genérica y estilística se insertó en esa atmósfera al escribir el nacimiento de Dionisos al calor de una navidad con sus compañeros del Ateneo de la Juventud Alfonso Reyes por su parte dio muestra de su gran capacidad de ensayística en un juvenil escrito en el cual analiza al personaje de Letra en el teatro ateniense del que nos ocuparemos más adelante ¿de qué manera ese modelo de pensamiento estético de gran cultura se transfiere al ámbito ético del escritor para permear su acción y sus propios productos? En el caso de Reyes ese parece un hecho evidente sus clásicos lo acompañaron durante toda la vida no sólo en sus apasionados años de juventud sino en la serenidad y sabiduría de los años de madurez al dar forma en 1932 por ejemplo a un escrito para conmemorar el primer centenario de la muerte de Goethe así se justifica Goethe y los trágicos griegos me acompañaron en mi primera aventura hacia mí mismo ni a unos ni a otros los he dejado nunca de la mano pero una cosa es el estudio el examen crítico y otra la declinación de la deuda con los trágicos ya había yo cumplido a mi manera ofreciendo en los comentarios de la Efigenia Cruel mis confesiones de helenista sentimental me faltaba la confesión de Goethe habría que recordar además que la vida no le alcanzó para conseguir su ambicioso proyecto poético de traducción en exámetros de los cantos de la Iliada a pesar del interés de concluirla en dos años como se lo había comunicado a Gabriela Mistral con seguridad una estación muy importante lo constituye el proceso de configuración de la Efigenia Cruel y los paratextos con los cuales de manera extraña decidió acompañarla comentario a la Efigenia Cruel y breve noticia así como otros dos textos íntimamente ligados a esa obra mi óvulo a Caronte de 1925 y oración del 9 de febrero de 1930 a la que ya me he referido los secretos de la simbología aún oculta con todo y los paratextos de la Efigenia se revelan amorosa y nítidamente en los otros textos posteriores en este acercamiento se pretende tender redes que permitan arribar a una básica comprensión de los primeros pero sin prescindir de los segundos encaminando el análisis y la reflexión a configurar simultáneamente una imagen autobiográfica del escritor 1 Efigenia Cruel el proceso de construcción de la obra como se puede ver en las mencionadas cartas a Pedro Enrique Sureña y Gabriela Mistral la idea proyecto de construcción de la obra y de simpatía por el ámbito de la cultura griega data de los tiempos de la infancia y se reafirma en la juventud es más que probable que el deseo de escribir sobre una tragedia griega en particular haya surgido de manera más clara durante las lecturas de sus años de formación en el Ateneo de la Juventud cuando escribió su importante ensayo sobre las tres letras del teatro ateniense en 1908 al que ya he mencionado de hecho Reyes mismo así lo ha expresado también en el reverso de un libro para la fecha de la evocación de la lluvia ya vivía yo en plena literatura desde 1906 me había vinculado al grupo de Sabia Moderna en cuya redacción conocí entre otros a Pedro Enrique Sureña que representa toda una etapa de mi formación juvenil ya estaba yo fue entregado al estudio de los griegos y en cierto cuaderno de apuntes consta que el 8 de agosto de 1908 comenzaba a concebir el ensayo sobre las letras que aparece en cuestiones estéticas en aquel cuaderno de notas constan también los primeros apuntes sobre el tema de Ifigenia que de propósito dejé madurar por varios años y al que di al cabo su redacción definitiva en el poema Ifigenia Cruel escrito en Deva y en Madrid en el verano y el otoño de 1923 sin embargo a la fecha la fecha en la cual la nombra por primera vez llamándola como Ifigenia Cruel es una carta del primero de diciembre de 1922 dirigida a su amigo cubano José María Chacón Calvo uno de sus tantos amigos y corresponsales de importantes misivas epistolares cuando vengas le dice tendré una gran novedad de trabajo que mostrarte anoche a las 9 después de 4 horas de trabajo contigo acabé la obra ahora solo me falta lo que Juan Ramón llama depurarla acaso la depuración estará acabada cuando vengas no se lo cuentes a nadie se trata al fin de mi Ifigenia se llama Ifigenia Cruel y es cruel hasta por el esfuerzo que me ha costado está en verso en verso libre libérrimo de tono incisivo y prosaico está tallada a chazos y más que en madera en roca no quiero que acaricie no salgo todo lleno de rasguños y de arañazos de tratar con ella es el último grito de mi juventud de hoy más no tendré ya un aliento de libertad como el que he tenido hasta llegar a ella la gran cantidad de elementos significativos que esta eufórica noticia contiene hace que sea revelante por sí misma no solo porque fija una fecha específica sino porque informa además de las circunstancias y modalidades de escritura de esta obra e incluso de la propia psicología de su autor es muy plástica la imagen de salgo todo lleno de rasguños y de arañazos de tratar con ella hecho que habla de lo que de la gran lucha que seguramente libró con sus demonios interinos establece por otra parte un parteaguas en su vida como escritor por aquello de es el último grito de mi juventud cuánto tiempo le llevó a Reyes el proceso de elaboración no solo de depuración de su amada Ifigenia al grado de que él mismo proporcionó lugar y fecha como dato significativo de la escritura de su poema dando pie para que se tome el año de 1923 y no el de 1922 como se lo comunicara en su carta a Chacón y Calvo empezó sin duda su propia versión escrito entre agosto y septiembre de 1923 el poema parte de mis lecturas de los trágicos griegos 1908 y solo entendí yo mismo la dirección y orientación definitiva de mi poema durante mi permanencia en Madrid quizá aquí habría que señalar una acotación para decir que después de la muerte del padre en 1913 Reyes se va como agregado como secretario de digamos de la agregado cultural a Francia de donde Reyes al año siguiente sale por digamos el estallido de la primera guerra mundial se va a Madrid está en Madrid de 1900 prácticamente 14 a 1924 por eso este texto es escrito ahí y obviamente digamos se publica en 1924 la carta a Chacón y Cargo por otra parte ayuda a entender las ideas expuestas por Reyes en su comentario a Ifigenia Cruel cuando dice que la obra encubre una experiencia propia y cuando ya casi al final del mismo hace una afirmación inquietante y muy sugerente un súbito vuelco de la vida vino a descubrirme la verdadera misión redentora de la Ifigenia haciendo que su simbolismo creciera solo como una flor que me hubiera brotado adentro la anusión a ese súbito vuelco de la vida se refiere a la disposición que recibió para regresar a México a finales de 1924 y eso removió el complejo conjunto de circunstancias que lo llevaron al exilio aunque temporal el regreso a México el cual responde al llamado de la Secretaría de Relaciones Exteriores sin duda implicaba volver al lugar donde se había originado la tragedia familiar hacía menos de 10 años si ese hecho como se supone está relacionado con la escritura de la Ifigenia Cruel bien se puede derivar de ello la tan divulgada interpretación autobiográfica de la obra el regreso a México sin embargo se retrasó hasta el mes de abril de 1924 a partir de que Reyes tenía listo su equipaje a pesar de que Reyes tenía listo su equipaje desde 1922 ya en México en el mes de julio recibió el primer ejemplar de su Ifigenia plagado de ratas situación que provocó una simpática poesía de circunstancia que le envió a Genaro Estrada resulta reveladora la expresión de Reyes al decir repito es el último grito de mi juventud pues coincide con otro igualmente importante con la cual cierra el primero de los apartados de su comentario antes que mi Ifigenia pudiera alentar habría de cerrarse un ciclo de mi vida con todo el poema aún ahora permanece cargado de claros oscuros en el campo de la crítica en todo caso la casi unánime y elogiosa valoración bien pudiera derivarse del tono y la exquisita ambigüedad con los cuales Reyes construyó un manto de sombras sobre ciertas expresiones que hábilmente incluyó tanto en el comentario como en la breve noticia hay que recordar que por primera vez la breve noticia fue presentada en español como prólogo a una lectura del poema con intercambio de quenas bolivianas en la casa del escritor Gonzalo Sanz Nubide entonces ministro del Ecuador en Francia París 2 de diciembre de 1925 y que se agregó a ediciones posteriores después de haber sido publicada en francés la coherencia profundidad de pensamiento amplio conocimiento y erudición desplegados por Reyes en ambos textos han conducido a un repliegue y subordinación casi absoluta de la crítica cuáles pudieron haber sido las razones por las que su autor sintió la necesidad de explicar su poema con los paratextos ensayísticos al parecer con ello más bien provocó que se cayera en una postura casi acrítica de la obra y que en mucho ha contribuido a construirla esa imagen de santón intocado de la literatura mexicana pedestal en el cual con frecuencia se le ha colocado a ello se suma el iluminador y aún no superado juicio crítico de Enrique Sureña enmarcando la poesía helénica de Reyes y de todo el grupo ateneísta en una nueva ela de agonista resulta imprescindible transcribir las palabras exactas y bellas con las cuales dejó un testimonio claro de la atmósfera intelectual en la cual se nutrió el inquieto espíritu del grupo su visión interesa además pues fortalece la hipótesis de la estrecha relación y asimilación de Reyes con los postulados de los miembros de la escuela de helenistas de Cambridge en los tiempos en que descubríamos el mundo Alfonso Reyes y sus amigos Grecia estaba en apogeo nunca brilló mejor enterrada la Grecia de todos los clasicismos hasta los parnasianos había surgido otra la hélade agonista la Grecia que combatía y se esforzaba buscando serenidad que nunca poseyó inventando utopías dando realidad en las obras del espíritu al sueño de perfección en que su embrionaria vida resultaba imposible la hermosa y definitiva expresión de que Ifigenia Cruel está tejida como las grandes canciones con hilos de historia íntima ha fortalecido la tendencia interpretativa que relaciona la historia personal de Alfonso Reyes por encima de los asuntos planteados en la tragedia de Eurípides sobre el significado y su función de los mitos griegos ciertamente con la aprobada maestría de un verdadero artífice de las palabras de manera muy moderna a diferencia de sus antecesores que ya habían escrito sobre esta tragedia Eurípides Racín Guete Reyes subirtió el mito con toda intención y con ello dotó al personaje de la poderosa voluntad para elegir su destino y el que elige es el de la libertad y Figenia en lugar de retorno a la casa paterna opta por permanecer como la súbdita carnicera de la diosa Artemisa con conciencia plena la cual adquirió en el proceso de la anagnólicis con el tratamiento que imprime a su obra Alfonso Reyes sumó algunos elementos a su propia causa y estableció un estrecho paralelismo con la situación de la Virgen Argiva como lo han indicado algunos críticos así lo ha expuesto con argumentos más sólidos por ejemplo Emir Rodríguez Monegal con una clara intención autoral la inclusión de breve noticia dota al lector de información para descifrar el complejo sistema de símbolos así se expresa desde el principio el conflicto trágico que ninguno de los poetas anteriores interpretó así consiste para mí precisamente en que la Ifigenia reclama su herencia de recuerdos humanos y tiene miedo de sentirse huérfano de pasado y distinta de las demás criaturas pero cuando más tarde vuelve a ella la memoria y se percata de que pertenece a una raza ensangrentada y perseguida por la maldición de los dioses entonces siente asco de sí misma y finalmente ante la alternativa de reincorporarse a la tradición de su casa en la vendetta de mecenas o de seguir viviendo entre bárbaros una vida de carnicera o destazadora de víctimas sagradas prefiere este último extremo por abominable y duro que parezca único medio cierto y práctico de eludir y romper las cadenas que la sujetan a la fatalidad de su raza hago una breve dirección independientemente del complejo sistema teórico que Genet desarrolló para explicar el sentido de lo literario a partir de los conceptos como intertexto hipertexto metatexto o paratexto entre otros la intención autoral de Reyes de acompañar su poema dramático primero con el comentario a Ifigenia Crueli y después con la breve noticia parece adecuado enmarcarla en la última noción en el significado preciso que Genet atribuye a paratexto cuando con cierta contundencia afirma el texto raramente se presenta desnudo sin el refuerzo y el acompañamiento de un cierto número de producciones verbales o no como el nombre del autor un título un prefacio ilustraciones que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente para presentarlo en el sentido habitual de las palabras pero también en su sentido más fuerte por darle presencia por asegurar su existencia en el mundo su recepción y su consumación apreciación que corrobora por su parte Zahid Sabia al señalar que el término se refiere a un conjunto de producciones del orden del discurso y de la imagen que acompañan al texto lo introducen lo presentan lo comentan y condicionan su recepción Genet además entiende que el paratexto es un contacto o pacto genérico por el compromiso del autor con un posible receptor de vuelta a los paratextos a los que hemos venido haciendo referencia siguiendo el esquema de cinco jornadas canon propio de la tragedia clásica Reyes las va explicando y comentando con ello no solo logra su objetivo sino que de hecho dirige la lectura del poema por la pertinencia del caso es importante en este momento remitir a la versión que le anunció a Chacón y Cargo pues empata con lo expuesto en el tiempo quinto cuando alude al extenso discurso retórico de Orestes para arribar a la explicación teogónica desde los orígenes de la creación la cual tiene como finalidad contar los detalles de la maldición de la estirpe a la que está sujeta la ifigenia al estilo de la poesía genealógica Reyes argumenta a favor de este fragmento pesado y voluminoso diciendo así quise que fuera porque la arquitectura del poema siento la necesidad de esta pieza enumerativa con magnitud de basamento y enseguida agrega la sola concepción que he podido hacer a la veleidad del gusto moderno fue el desarticular y quebrar aquí y allá la torre de exámetros en que escribí la primera versión del monólogo acotación que podría llevar a preguntarse si el suyo era también o no un gusto moderno la posible existencia de esa primera versión podría ser un importante elemento de valoración de la efigenia pues en su propia génesis textual se podría observar la riqueza de su materialidad de la valde excursiva es pertinente sin embargo preguntarse qué pasó con esa primera versión en la exploración de los originales sobre la obra que llevé a cabo en la capilla alfonsina no encontré ninguna versión con esas características en el manuscrito que ahí analicé en su momento sobresalen algunos rasgos significativos en efecto en la portada aparece ya con el título pero entre paréntesis apenas y se lee el subtítulo parodia trágica en lugar de poema dramático esto invita a reflexionar en la duda que su propio autor tuvo para encontrarle un género en el cual clasificarla independientemente de que en el comentario oscila entre ambos términos desde luego que yo no intentaría conservar aquí el mecanismo de la tragedia pero al menos su abstracción mi parodia no tiene escenario muy definido ni retrata tipos sociales ni alardea con los poriles encantos del color local es posible pensar que los materiales los haya redactados desde el principio y que después solo corrigiera parte de ellos esto explicaría la oscilación entre parodia trágica y poema dramático o en el principio dar un final trágico a la obra y luego optó por uno dramático en la portada misma que esa conclusión es una propuesta de valoración del pasado vivida por él esto último sin embargo se extiende al ámbito de la familia y más específicamente del padre víctima de esa historia pero el escritor oscila entre cambiar la palabra vivida por la palabra personal o por la palabra cierta esto quiere decir que es su historia lo vivido por él y por su núcleo familiar más cercano con el paso del tiempo el cual con seguridad le sirve para decantar sus escritos en la relectura crítica cambia triste historia personal por experiencia propia ya no califica la historia como triste o lamentable o de cualquier otra manera y cambia la palabra historia por la palabra experiencia y además añade un adjetivo nuevo propia esto es reyes cierra cualquier resquicio que deje ver algo de emoción una experiencia propia es una expresión más distante más equilibrada más detrás como tomando distancia más objetiva si cabe el término reyes por tanto está relatando que fue una triste historia personal pero ocultándola bajo el artificio de las palabras en ese sentido ligando esa expresión con otra postulada en el comentario reyes no deja flanco descubierto la exquisita ambigüedad y belleza que deriva de los pasajes donde deja ver que la obra encubre una experiencia propia inmediatamente por medio de tales atributos trasciende el plano de lo estrictamente personal para situarse en otro más universal ya que proyecta esa experiencia individual como él mismo lo dice sobre el cielo artístico descargándola en un coloquio de sombras cabe preguntarse a qué sombras se está refiriendo es obvio pensar a las propias pero enmarcándolas en el vasto y complejo territorio de la familia tantálica de la cual proviene su mitológica y simbólica efigenia como Mejía Sánchez me inclino a ver en esta obra el eje fundamental del humanismo de reyes teoría ejercicio disciplina moral y artística que luego se vierte sobre todo su provenir la concepción humanística de reyes concede gran importancia a la tragedia en el comentario no elabora una teoría sino más bien asimila y adopta la tragedia filtrando quizá con algunos guiños muy encubiertos su propia tragedia lo hace primero cuando comprime de una manera profunda y a la vez compleja a la figura humana gigantada entre términos que abarcan el plano físico audible el psíquico de conciencias limitativas y si cabe el que se extiende al nivel metafísico de fuerza mística todo ello referido a los personajes los cuales no son sino conciencias que cabilan en los destinos a través de símbolos objetivos y humanos los haces místicos vuelan por el aire oscuramente pero se tienen y se hacen perceptibles en ese pretexto de voluntad la figura humana segundo cuando explica y define su obra esto es su ifigenia como alegoría moral y hecha mano del concepto de parodia para situarla más allá de un escenario muy definido o de los tipos sociales específicos sus caracteres mismos muy posibles que sean meras sombras de seres cargados con una misión ética de ahí se desprende muy posiblemente la fascinación y el encanto con que Octavio Paz vierte su propia interpretación este poema es entre otras muchas el símbolo de un drama personal y la respuesta que el poeta intentó dar el poema es algo más que la expresión de ese conflicto íntimo visión de la mujer y meditación sobre la libertad y Figenia es una de las obras más perfectas y complejas de la poesía mexicana de la poesía moderna hispanoamericana esta interesante tesis de paz podrá ser objeto de un estudio más amplio y abarcador sobre todo si se tiene en cuenta el marco del modernismo influencia de la cual no está exenta la propia poesía de Reyes no es este desde luego el propósito de esta presentación sino la de ir configurando a grandes rasgos la urdimbre urdimbre compleja de un retrato hablado del escritor íntimamente ligado a su historia íntima y personal a sus intereses literarios y más particularmente como se van revelando en su gran poema de Ifigenia Cruel que es sin embargo testimonio de los aportes que en este sentido ha hecho el cubano Cintio Vitier en su breve ensayo escrito hace algunos años por el momento me detendré en el análisis y revisión de las ideas expuestas por Reyes en su ensayo fundamental de la Ifigenia Cruel viene un segundo apartado que tiene que ver con ver toda la parte en la que podría de alguna manera rastrearse de manera muy puntual como va apareciendo en todo caso la imagen del escritor pero creo que por el tiempo es necesario cortar aquí el ensayo tiene otros tres apartados más justamente para ir configurando de qué manera Reyes estaría finalmente digamos al hablar de su poema dramático Ifigenia Cruel configurando un retrato de este patriarca en familia muchas gracias Aplausos